¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal y hoy EA ha lanzado en la sección de SBCs a este Alan Futi y también a Bernard. Me interesa primero probar este Alan, no sé si traiga la review de Bernard, voy a tratar de hacerlo más tarde, pero por ahora vamos a analizar rápidamente a este Alan. 1,75m de altura, no es muy alto ya lo sabemos, medio y elevado en sus índices de trabajo, me gusta mucho esto para un MCD, derecho del 4 de movimientos hábiles, pero 3 de pierna mala con respecto a los rasgos no tenemos nada. Y si analizamos los atributos vamos a dejarlo con un estilo de química básico, su sprint se eleva a 91, es lo que no me gusta mucho, solo es de 86, sin el estilo de química la aceleración de 96 está bastante bien. Los tiros se ven espectaculares para un MCD, vamos a proyectar un poco el ataque para ver qué tal dispara, qué tal define y con respecto a los pases, muy buena visión de 95 que se eleva a 99, pase corto 99, pase largo se eleva a 98 y efecto 82 con el estilo de química básico. Con respecto a regate, tenemos una muy buena agilidad que se eleva a 96, balance 97, reacciones, ojo 99, muy importante, control de balón se eleva a 99, regate a 99 con postura de 96. La defensa, muy top, todo prácticamente 99 con el estilo de química salvo las intercepciones que se quedan en 98 y el cabeceo, ya sabemos que este Alan no cabecea muy bien y por esa estatura es muy difícil que gane por arriba y aparte si analizamos el físico no tiene mucho salto. Energía de 99 perfecto, fuerza de 90, ojo que se eleva a 95 y agresividad de 99. Un mediocampista muy, pero muy completo, vamos a ver qué tal rinde in-game, así que sin más dilación, vamos allá. Vale, y primer partido para probarlo en primera división de Rivals con una plantilla bastante interesante, vamos a ver qué tal va. A ver, Alan rebateando, sí, obviamente se siente muy ágil este Alan. Vale, Alan, L1 triángulo para Benzema, pase perfecto ahí, muy buena visión. Ojito ahí, eh, pase para Zay Maximil, que no va a fallar desde ahí Zay Maximil, muy bien Alan, pasando me gusta. El pase corto fue perfecto, llegó perfecto a destino y Zay Maximil resolvió muy bien. El pase muy top de este Alan. A lo que me gusta también es su regate, muy buen regate, eh. Abrimos la cancha ahí. Ojo Alan ahí, vale. Buen regate por bandas, pase a Benzema. Y, uy, quise hacer un flick to flick ahí. Uy, qué golazo de Alan ahí, eh. La verdad no esperé que pase, pero vieron el regate bastante bueno. La aceleración fue brutal y muy buena definición. Quería probar su tiro y ahí definió muy bien Alan. Ojo Alan, muy buena intercepción ahí, brutal, eh. Brutal como cortó ese balón, perfecto. Ya vimos ahí esa... Uy, qué buen pase. Bien Alan, perfecto, perfecto. Muy rápido para llegar y muy buena intercepción. Puso un cancel ahí, salimos jugando. Uy, Alan, con zurda ahí, muy bien este Alan, eh. Incluso con zurda también define muy bien. Se nota bastante la aceleración, es muy top. Ahora, si se nota que el sprint en carreras largas o a la hora de defender, si no es muy top su velocidad, pero en sí, aceleración perfecta y definición. Con ojo, muy buena, muy buena definición ahí también. Pase ahí, es que sus pases son muy top, eh. Así parece que los va a interceptar el rival, pasa muy bien este Alan. Uy, qué bien le hicimos ahí. Llegó bien ahí el rival con el 100. Uy, 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 vaya bombazo de Alan. Vieron ahí el regate, muy top, eh, muy top. Incluso como mediocampista ofensivo, es bastante bueno este Alan. Buen regate y hasta ahora la definición. Me ha encantado, eh. Vaya golazo me ha metido este Alan. Ahí Alan, ahí por ejemplo, se nota bastante el sprint. Golazo de rival, golazo, pero quisimos quitarla con Alan. Y eso quería mostrarles la aceleración, como dije antes, es muy buena. Pero el sprint sí se nota bastante en este Alan. Bien, Alan, perfecto, perfecto. Ahí cómo interceptó el balón. A ver, el tema de regate obviamente es muy bueno, pero no es de lo más top que he probado. Ya vamos a hablar más a detalle de esto en las conclusiones. Perfecto, eh. Muy bien ahí cómo hizo la entrada. Y salimos jugando. Bien, Alan. Muy top, muy top. Cómo cortó el balón ahí, eh. Perfecto. Bien, Alan. Ahí cómo ganó en fuerza, eh. Perfecto. Vale bien ahí. Y definición en side maximin que no va a fallar desde ahí. También tiene muy buen regate este Alan. Voy a hablar más a detalle de su agilidad en las conclusiones, pero su regate es bueno. Uy, qué rápido llevó ahí Alan, eh. Bien, Alan. Perfecto. Ahí cómo interceptó el balón automáticamente, eh. Perfecto. Y de nuevo vamos a salir jugando. Buen regate. Vale, es que sus pases cortos también son buenísimos. Triangulazo ahí para Alessandrini, vale. Vale, buen regate de Alan ahí para hacer. Bien, Alan. Perfecto. Ahí la intercepción, eh. La perdimos. Pero la recuperó automáticamente rapidísimo. Vale, triangulazo. En serio, sus pases también son muy top de este Alan. Es muy difícil que pierda un balón. Bien, Alan. Perfecto ahí. Lamentablemente le quedó un rebote un poco extraño ahí al rival, pero la primera intercepción fue bastante buena. Pase corto ahí. Perfecto. Ya vimos a Benzema. Miren ese pase. Muy buen pase filtrado. Pensé, ah, vimos a Saint-Maximin. Vale. Bien, no, 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 no. Uy, la cortó, pero había llegado muy bien a cortar ese balón. Lástima. Salimos jugando. Perfecto. Y a partir de esa salida. ¿Qué hace Saint-Maximin? Casi salió un golazo ahí. Bien, Alan ahí, con el autoblock. ¿Y cómo recuperó? Le están quedando todos... Uy, perfecto, Alan de nuevo ahí. Le están quedando todos los rebotes al rival, pero este Alan, de todas maneras, está cortando muchos balones, eh. A ver, pase complicado ahí a Griezmann. Ganó. Perfecto. Pase largo también muy bueno. Alan. Uy, ojito. Uy, quise hacer un skill. No salió. Bien, Alan. Bien posicionado. Y perfecto como retrocedió para apoyar ahí en defensa. Ojo, Alan. Ya vimos a Alessandrini. Nah, ese pase fue perfecto. Vamos a dársela a Saint-Maximin. Y Saint-Maximin define en primera, hijo mío. El pase de Alan en primera instancia fue buenísimo. Quedémonos con eso. Lamentablemente no terminó en gol. Pero el pase, muy top. Lo repito. Muy bien, ahora sí, conclusiones de este Alan. Es definitivamente una muy buena carta. Me gustó muchísimo. Entra definitivamente en el meta como MSD. Muy utilizable. Tiene algunas cositas que no me terminaron de convencer. Ya voy a hablar de esto más adelante. Pero antes, si te ha gustado el contenido, te agradecería mucho un like. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita. Siempre subo este tipo de reviews de las cartas que van saliendo. Ahora, ritmo. Le voy a dar un 9 de 10. Su aceleración se siente en 96. Pero su sprint no lo siento en 91. Como dice la carta con este estilo de química básico. Por eso también aconsejo un sombra para elevar lo más que se pueda su sprint. Porque es más o menos lo que más le falla a esta carta. Porque en sí es bastante completo. Yo lo dejaría en 86 su sprint. No lo siento en 91 con el estilo de química. Con respecto a sus tiros, me encantaron. El posicionamiento en ataque hasta como un box to box. La verdad me gustó. Sobre todo por esa aceleración. Y en serio. Muy buenos goles de este Alan. Ahí me metió 3 si no me equivoco en estos clips. Perdón. Muy buena definición. Le voy a dar un 9.5. Incluso con zurda le pegó bastante bien. Con respecto a los pases, tengo que decir que su visión es prácticamente perfecta. El pase corto se siente en 99. El pase largo también. Pasa muy bien este Alan. En serio, muy bien. A menos que pases con su pierna mala. Ahí es distinto. Pero con la derecha, muy top. Tema pase. Le voy a dar un 9.8. Con respecto a regate. Tengo que decir que no sentí su agilidad de 96. Como dice la carta con el estilo de química. La sentí de 91. Esperé sentirlo más responsivo a la hora de regatear. No hace del todo bien. O sea, sí hace bien las skills. Pero esperé sentirlo más ágil. Sobre todo por ese estatura y por ese tipo de cuerpo. Sin embargo, su regate es bastante bueno. Le voy a dar un 9.5. No es lo más top que he probado. Pero sí se acerca. Con respecto a la defensa. Tengo que decir que es solidísimo en defensa. Como vimos en los clips. Intercepción es muy bien. Percepción es defensiva. Y en tras. Pero no es de lo más top que he probado. Por ejemplo, un Kimmich para mí es más sólido defensivamente que este Alan. A la hora de ir a cortar balones. Seguro o no sé si es por su tipo de cuerpo. Pero no es de lo más top que he probado en defensa. Se acerca mucho. Eso sí, como hemos podido ver en los clips. Con respecto al físico. Me gustó mucho su fuerza. Se siente bastante fuerte. Lo dejaría en 90. No en 95. Y la resistencia en 99. Se nota. Y energía en 99. Bastante bien. Rendimiento. 9.5 es una carta meta. Como MSD lo recomiendo. Si tiene algunas falencias. Como es un poco. El sprint no es una falencia. No es malo. Pero sí se nota bastante. La pierna mala. Es un aspecto a considerar también. Por eso su rendimiento. Solo se queda en 9.5. Con respecto a las monedas. Con respecto a las monedas. 199.000 en Playstation. Y 205.000 en Xbox. Hay que decir que es un precio bastante bueno para este Alan. Así que lo voy a dar un 9 de 10. Y diversión. Es otro sólido. 9 de 10. Eso es todo con esta review. Espero que te haya gustado. No olvides de dejar tu like. Activar la campanita. Y suscribirte. Si vienen muchas otras reviews de los footies que van a estar saliendo. Conmigo. Hasta la próxima. Y nos vemos. Adiós. Adiós.